¿Qué hubo? ¿Qué tal están? Yo soy Reinhard Delicen, bienvenidos a un nuevo video de Mario Kart Tour. En nuestra última ocasión, vamos a empezar el circuito de Japón, respectivamente de Tokio. Ahora vamos estrenando la nueva pista, la pista de Copa Lakitu que ficha la ciudad Bowser, literalmente de Mario Kart 3DS. ¡Anda! ¡Qué nostalgia! Sí, estoy recordando decirte a Let's Play que este servidor grabó porque sí, grabé todo el Mario Kart Tour. Digo, el Mario Kart 3DS en mi canal, por si las moscas. Sí, vaya, estoy dándole una indirecta para que vayan y vean. ¡Wow! Se ve mucho mejor que la de 3DS. Y se nota mucho la luminosidad desde lo que viene este endo, porque sí, si viene... sí. ¡Vamos! 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 ouch eso dolió en primer lugar que me sorprende mucho el cambio que hay que hacer hay que ver porque viste, es la misma ciudad culpa de 3DS wow, parece totalmente diferente o sea, no solamente la remikearon sino que la hicieron mucho mejor que como se veía en el 3DS estoy presionado, no, lo siguiente y si, hablo en serio vean cualquier video de Mario que 3DS y se le paran oh, circuito Mario 2 ahora tengo la kit de Focus respectivamente Mario Kimono, respectivamente que conveniente, el Mario Kimono Mario que no tengo aunque Mario Músico estás de coña, ¿verdad? o sea Mario Kimono, Mario Músico tente torturarme así pinche Swell por cierto dos pistas de Mario de de Super Nintendo o sea yo pensaba que simplemente me iban a poner una pero le remikearon dos pistas de Mario de Super Nintendo entiendo entiendo que Mario es el prota pero adiós adiós pinches de Koopa Troopa me piso de los talones literalmente y me tiene que que conveniente te maldigo pinche Koopa Troopa te maldigo o sea me tiene que tirar el tren en el peor momento y encima de eso más estrellas documento circuito Yoshi y aquí tenemos la última estrella prop primera recompensa cinco rubis segunda recompensa diez rubis tercera recompensa un aero plano falta recompensa esto es nuevo obviamente elegante de falta recompensa como que ahora cuesta más la recompensa hey yo viste esto si el tiene agente a ver y la piez dijeron que era como los 295 aquí aquí están los huesitos y la peach madre mía la peach está entre las últimas recompensas recompensas que literalmente hasta llegar hasta la que no se salga la última copa directamente la princesa peach no la vas a conseguir que y que algunas copas piden muchísimas estrellas wow estoy flipando circuito de genki seguro preguntarán pero train porque no está sorprendido porque aparezca nuevamente el circuito de y es que el juego como dije está recién salido apenas ha salido no hay muchos circuitos y obviamente de michael todas estas pistas se nota el trabajo porque dos semanas se han remarquero ya literalmente dos circuitos de mario han hecho un circuito de oh perfecto porque ahora puedo hacer esto a ver ouch ¡Suscríbete! ¡Entrega especial! ¡Maldita! ¡Extra! ¡Tamick! ¡Estamos probando! ¡Maldita! pero ahora no no cerca tercero al menos tercero al menos ariares pero los trolleadores y los dos trolleadores se quedaron en el primer y segundo puesto ariares en fin ariares esta era la tercera asi que toca el reto para el reto de ariares ah reto de ariares y en el cinco y todo lo que ha pasado respectivamente ariares ariares dame unas minas que tengo que cambiar ciertas configuraciones configuraciones si tengo el volante manual eso explica por qué algunas veces me salió de la pista literalmente estaba jugando ya porque el volante manual es que juegas tú no juega la máquina nadie no te puede salir de la pista yo no estoy saliendo de la pista por cosa mía la quita está dando consejos a ver a ver una me he equipado de una me he equipado de dos no sé qué es perfecto porque me faltaron 29 justo porque realmente me pedían 25 circuito completado me quedaría de la copa va a salir otra vez igual que él el circuito de yo sí pero bueno señores podemos hacer este vídeo por aquí dice esta vez no lo voy a subir todos al tirón pero trataré publicar una por día pero sin más que decir yo he sido reinhardt net duty y chau chau